Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Pero como te vayas esta Por las patas es la que me sepas conmigo Desde hace días me estoy enamando El propio médico no me encuentran Todo me dice que me vaya preparando Y mi familia y todos mis amigos Todo me dice que me venció a los padrinos Que si me muero en el suceso siento En mi verdad hay que tener mucho viento Oye, brother Mi hermano, mi hermano, mi hermano Y lleva bolsa de sierra, lleva el tambor Y mi cuerpo coce, pero no se puede Y mi madrina es ella, que se vaya a la vez Y solo me falta Y me mando en el ojo, me mando en el ojo Y me mando en el ojo, me mando en el ojo Y me mando en el ojo, me mando en el ojo Y me mando en el ojo, me mando en el ojo Y me mando en el ojo, me mando en el ojo Y me mando en el ojo, me mando en el ojo Y me mando en el ojo, me mando en el ojo Y me mando en el ojo, me mando en el ojo Voy a cantar de esa pieza pensando, que en ese día se me está enterando Voy con el médico y no me cuenta nada, solo me dicen que me va a quedar para todos Y mi familia y todos mis amigos, solo me dicen que me busquen los padrinos Y así me dieron meses cinco cinco, y ni de nada y en el paño yo vino Voy a cantar de esa pieza pensando, que en ese día se me va a quedar tan mal Y mi familia y todos mis amigos, solo me dicen que me va a quedar sin ti Y mi familia y todos mis amigos, solo me dicen que me va a quedar Y me ponen loco, y me ponen loco, y me ponen loco, y me ponen loco Y me ponen loco, y me ponen loco, y me ponen loco, y me ponen loco, y me ponen loco Y me ponen loco, y me ponen loco, y me ponen loco, y me ponen loco Señor, sí, señor Llega el hombre que llegaba Era un carrajón de agua Sobrino del maromero pa' el sal Y de ahí dicen el maromero Sato de charco Cállate lo yuyo Que te lo calles del sal Bájate yuyo Encaramarme yo Súbro el paracuste Síguelo brother Y abriéndolo de la quebrada Ya se pegó La del cabrón Mi madre no jugaba Y se va con sal Y se va a llevar tamales Y mi papá no se fue Y mi madre no se va Que se va a llevar a ver Y solo me manda Dime con el ojo Dime con el ojo Dime con el ojo Dime con el ojo Pa' por un terreno Dime con el ojo Dime con el ojo Dime con el ojo Los cachines son grandes Y ya encontramos el donante Dime con el ojo Dime con el ojo Live con el ojo Gracias.